Tengo el gusto con... Con Garlick ¿Ya cuánto tiempo como iniciador, Garlick? Ocho años, estuvimos por un año Estamos regresando preparándonos aquí en el Car de Crash Dando el 100% para que la gente se lleve lo mejor de mí ¿Quiénes han sido tus maestros? Mis maestros, empecé con el señor Corsario Negro Después con el Reo Después de ahí, el Ancla Y ahorita Anta Perdón, perdón, y el camaleón El camaleón le llevo muchas cosas ¿El baby camaleón? El tío camaleón del concepto Ah, camaleón, ok ¿De dónde es el originario? De aquí, de Catepec de Morelos Pero viví muchos años en Pachuca Hidalgo ¿Qué te trajo a esta profesión, hijo? El que mi padre me llevara a las funciones desde niño El Arena Coliseo En el Centro Cívico de Catepec Y el señor Cuchillo Que fue el que se robó todo mi respeto y mi admiración Y él es uno de los grandes motivadores de que esté yo hoy aquí ¿Dónde te puede seguir el público? Me pueden seguir en mi Facebook como Garlick Morales Y en mi Instagram como Garlick Lucha ¿Algo más que quieras decir? Muchas gracias a toda la gente que se vio cita hoy aquí en el Car de Crash Sigan mi carrera porque voy a seguir dando de qué hablar No se dejen guiar por el peso Tenemos que confiar lo mejor ¿Qué tomas la foto, hijo?